Bueno, estamos hoy acá en el municipio Colina del estado Falcón. Seguimos llevando esperanza, llevando el mensaje de cambio a todos los venezolanos. En un país que ha estado sometido al olvido, en un país que ha sido víctima de la desidia de un gobierno nacional que ya no escucha a su pueblo. Los venezolanos no podemos seguirnos acostumbrando al país que estamos viviendo. Los venezolanos no podemos tomar como costumbre un país donde cada 30 minutos muere un venezolano. Desde que un venezolano nace, desde que un niño nace, un niño venezolano nace acá, ya comienza a sufrir la desidia de un gobierno que tiene los hospitales por el suelo. No hay un sistema hospitalario que pueda ser digno para que nuestras maternidades, para que nuestros niños nazcan en condiciones que garanticen su calidad de vida y su calidad en el nacimiento. Y vemos como las madres entonces van de hospital en hospital, ruleteando, viendo dónde tienen los equipos médicos para poder nacer un niño en Venezuela. Pero no solamente eso, sino que ese niño que nació en Venezuela, que nació en ese hospital, que no tuvo los recursos hospitalarios para poder atenderlo, también tiene que entonces vivir con el miedo de sus padres de que puedan ser asesinados en la calle, porque no hay un sistema policial que garantice desde el gobierno nacional un buen trabajo para eliminar de una vez por todas los asesinatos. Y por eso seguimos viendo como cada 30 minutos muere un venezolano. Pero no solamente eso, ese niño que ya nació en un hospital sin los recursos apropiados, ese niño que viene luchando contra el AMPA en cada una de las calles venezolanas, tampoco encuentra acceso a nuestros colegios, porque no hay un sistema de infraestructura en educación que garantice que todos nuestros niños venezolanos puedan acceder a la educación básica o puedan acceder a la educación secundaria, y mucho menos a las universidades. Es por eso que nosotros seguimos mostrando que hay un camino mejor, seguimos mostrando que hay un camino donde podemos todos progresar, donde todos nuestros niños puedan tener un sistema de educación digno, donde todos nuestros jóvenes puedan tener un sistema de empleo digno y donde todos los venezolanos podamos seguir progresando. Por eso que este 7 de octubre, todos los venezolanos debemos salir a votar por nuestro futuro, todos los venezolanos debemos salir con alegría, con entusiasmo, con pasión, a votar por el futuro del progreso de toda Venezuela. ¡Gracias!